Buen día a aquellos que me ven de día, buenas tardes para los que me ven por la tarde, buenas noches para los que me ven por la noche y bueno, un saludo no rencoroso para aquellos que no me ven. Hoy quiero hablar de qué es lo que hace el ingeniero de reservorios, ya que varios años de experiencia en la industria petrolera me ha llevado a la creencia de que mucha gente no sabe realmente qué es lo que hace el ingeniero de reservorios. Es decir, creo que dentro de una compañía, bien o mal, cierto o equivocado, todo el mundo tiene una idea de qué hace un ingeniero de perforación, de qué hace un ingeniero de producción, de qué hace un operativo tanto de perforación como de producción, de qué hace un abogado, de qué hace un contador, incluso posiblemente de lo que hace un geólogo, sobre todo si está dedicado a exploración. Pero a los reservoristas nos ven siempre como unos bichos raros, que andamos estudiando, y es culpa en gran parte nuestra, porque cuando nos preguntan lo que hacemos, decimos, nosotros estudiamos el movimiento de los fluidos en el medio poroso, y la gente se lleva la idea de que estamos encerrados ahí en una oficina, tratando de imaginar cómo se mueve el petróleo por el porito, y sí, es cierto que hacemos eso, hacemos eso y mucho más. Por eso comenzamos estudiando la roca, es decir, el volumen poroso, comenzamos estudiando los fluidos, después vemos la interacción entre ambos y cómo se mueven, efectivamente en el subsuelo, pero todo esto lo hacemos con un fin, que tal vez es lo más importante, el para qué lo hacemos, y difícilmente lo decimos. Entonces la gente nos ve como unos bichos raros, encerrados en una oficina, estudiando algo que en el fondo no le interesa mucho a nadie. Bueno, nosotros sí estudiamos muchas cosas, entre ellas el movimiento de los fluidos en el medio poroso, pero el objetivo de ese estudio es determinar cosas que son muy, pero muy importantes para la compañía. Por un lado vemos cuánto es el hidrocarburo que hay en el subsuelo, eso se puede hacer por distintos caminos, en algunos caminos lo vamos a hacer en conjunto con otros profesionales, en algunos caminos tendremos menos injerencia, en otros, como en el balance de materia, llevaremos la voz cantante. Luego que determinamos el fluido que hay en fondo, no necesariamente con total precisión, pero por lo menos el rango de lo existente en fondo, vemos cuánto de eso se puede recuperar en un plazo lógico y en forma económica. Hay bastantes, hay distintos caminos, hay bastantes formas de llegar a explotar el reservorio, tenemos que ver, analizar todas las formas posibles, ver cuál es la que más le conviene a la compañía en la que nosotros estamos trabajando y luego adoptar esa política de desarrollo y explotación del yacimiento. Es decir, ver qué porcentaje vamos a recuperar de lo que hay en fondo, no es tirar un número al azar, sino hacer una serie de estudios importantes, seguidos de estudios económicos que nos dicen, bueno, esto es lo que más le conviene a nuestra compañía hoy. Y eso nos lleva un poco a determinar las reservas, un poco y un mucho, porque en definitiva las reservas no es más que lo que vamos a recuperar de hoy en más, en forma económica, de yacimientos ya descubiertos. Y entonces, si nosotros sabemos cuánto tenemos en el fondo, cuál es el porcentaje que podemos recuperar y a eso le sacamos lo que ya recuperamos, tenemos las reservas. Y una compañía tiene valor por muchas cosas, pero fundamentalmente, o uno de los aspectos más importantes que hacen al valor de la compañía, es la cantidad de reservas que esta compañía tiene. Luego vendrá el momento de distribuir esas reservas en el tiempo. Y ahí haremos los pronósticos en el corto plazo, que es fundamental para saber cuánto dinero nos va a entrar el año que viene por la venta de los hidrocarburos. En el mediano plazo para fijar estrategias de trabajo y en el largo plazo para ver si un proyecto nuevo es autosustentable o no. Bueno, esas son tres tareas que se pueden hacer en el gabinete. Si las hacemos en contacto con la gente del campo, va a ser mucho mejor, porque en todas estas cosas, al ver que estamos trabajando seriamente y en cosas concretas, nos van a respetar mucho más y eso va a llevar a que nos cuenten muchas más cosas que hacen o que influyen en las estimaciones que nosotros hacemos. Y después hay una tarea así, que es netamente operativa, que es el control del reservorio. Y eso es, dicho en criollo, rascar el fondo de la olla. Es decir, aquello que estimamos que podríamos recuperar, ver de recuperar un poquito más. Y eso se hace con el análisis día a día de lo que está pasando en el subsuelo y corrigiendo lo que está mal y potenciando lo que está bien. Y para hacer eso, lo que se necesita conocer es la física del reservorio. Es decir, no aplicar recetas, sino conocer la física del reservorio. Cuando yo recién empecé a trabajar, yo pensaba y lo pensé durante algún tiempo y había la creencia de mucha gente que el mejor ingeniero del reservorio era el que conocía más recetas para hacer cálculos. Con el tiempo que me fui dando cuenta y hoy estoy absolutamente convencido de que el mejor reservorio es aquel que conoce la física del reservorio. Conoce los mecanismos por los que los fluidos se mueven en el reservorio y luego busca entre los métodos existentes el más apropiado para hacer los cálculos. Los softwares, las fórmulas, la matemática son excelentes auxiliares de trabajo, pero no sirven de nada si uno no tiene idea de lo que es la física del reservorio y aplica el cálculo en cualquier circunstancia y en cualquier reservorio, sino que tiene que aplicar el cálculo que corresponde a ese reservorio y para eso tiene que saber cuáles son las características de ese reservorio. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es observar, tomar nota de las propiedades estáticas y fundamentalmente dinámicas de lo que entender cuál es la física del reservorio y luego buscar el método de cálculo más apropiado como para obtener los resultados que estamos buscando. Y entendiendo la física del reservorio también vamos a poder corregir lo que está mal y mejorar lo que está bien. Siempre, siempre lo que tenemos que tener en mente es que las reservorios universales no sirven. Hay veces que hay mitos ¡Uy! Se vino el agua bajemos el ritmo de producción de los pozos y esa medida puede ser muy adecuada en determinadas circunstancias pero en otras circunstancias pueden llegar a ser muy perjudiciales también. Tenemos que saber por qué se vino el agua por qué estamos produciendo más agua y recién ahí tomar la decisión de qué hacer. En próximas charlas trataré de dar algunas pautas de por qué a veces los reservorios se comportan de determinada manera por qué se comportan de otra y qué hacer en un caso y qué hacer en el otro. Porque insisto el paso fundamental es conocer la física del reservorio tratar de aplicar recetas sin conocer el reservorio es jugar a la piñata y podemos pegarle un golpe porque vamos a estar con los ojos cerrados a alguien que esté cerca o al reservorio en cuestión. Bueno nos veremos en algún próximo evento. Hasta luego fue un gusto estar con ustedes. Gracias. 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 Gracias por ver el video